Si hay alguien que sabe de broncas con la prensa en México, ese es Cuauhtémoc Blanco, quien fue el pionero en esto de los ganchos a la cara cuando intentó noquear a David Faitelson. Con la experiencia de aquel incidente, el temo le aconseja a Miguel Herrera reconocer que se equivocó al encarar a Cristian Martinoli. Y es que a consideración del exfutbolista, el piojo no entendió su rol como director técnico de la selección mexicana y las críticas que abundan para quien ocupa ese puesto. Es que al final de cuentas eres el entrenador de la selección mexicana y debes dar el ejemplo. Blanco consideró que las críticas no eran desmedidas y el cese de Herrera se debió a su poca autocrítica, pues coincidió en que el tri no tuvo un buen desempeño en este verano. A mí en lo personal me gustó, me gustó. Creo que no vi a muchos jugadores en su nivel. Creo que ellos lo deben de reconocer, que no estuvieron en su nivel. Yo creo que siempre he dicho que hay jugadores con gran talento en la selección mexicana, pero en esta copa de oro no lo vi. ¡Gracias! ¡Gracias!